Y.H. y su folclor a cielos abiertos. Y.H. Music Group, la agencia de diálogo, que prefieren los fans del vallenato. Y si quieres conocer nuestra cultura vallenata, te invitamos a que te contactes con nosotros y prepararemos tu viaje por la capital mundial del vallenato, conociendo la vida de tu artista favorito a través de nuestros tours. Hoy estamos acá en uno de los estudios de Valle del Parque más populares, con uno de los productores y guitarristas más importantes de nuestra región. Son pocos los que tienen el privilegio de vivir esta experiencia. Y hoy para ustedes un exclusivo con Y.H., su folclor a cielos abiertos. Acompáñenos para que ustedes miren y vivan como nace, como se cocina la música vallenata, o cualquier género musical. ¡Acompáñenos! Jajajajajajajajajajaja Música Y H, su folclor a cielos abiertos Es productor, es guitarrista, ha trabajado en muchas agrupaciones de nuestro folclor vallenato Aparte ganó el 51 Festival, se coronó como rey de la canción inédita Ganó también rey de reyes en el Festival de Codazzi También estuvo por el Magdalena, allá donde se celebra el Festival de Guillermo Buitrago Y también fue ganador Entonces aquí estamos, se lo presento, Leonardo Salcedo Director, productor de Leo Salcedo Music Leo, bendiciones Amén, 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 Geraldine Mejor presentado imposible Exactamente, gracias a ti, gracias a todos los que están aquí presentes Y la verdad que para mí es un placer estar compartiendo contigo Leo, cuéntanos cuál es el proceso que haces acá en el estudio ¿Qué es lo primero que hacen cuando vienen? Háblame del borrador, háblame después de la mezcla ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay diferentes procesos aquí Cuando viene una canción para producción Cuando viene una canción para maqueta Cuando viene una canción para presentarla en el Festival Vallenato Sí, bueno, la más común es cuando ya una canción va a ser lista para presentarla al mercado O un demo Que le dicen, bueno, antes le decían demo Hoy un día le dicen cover Exacto Bueno, ¿qué hacemos sin Vallenato? Pues comenzamos a hacer la pista Muchas veces los arreglos los hacemos aquí Muchas veces vienen de cero Empezamos a hacer los arreglos Es decir, que aquí se pone un espíritu de la musa Y el músico comienza a inspirarse y comienza a grabar de la nada Exactamente Primero que todo el Espíritu Santo de Dios que nos da revelación Y lo tomamos haciendo prácticamente los arreglos Después, ya que tengamos la pista del acordeón hecha El tono original y todo Pues empezamos como el patrón El patrón de la percusión Que es la caja Sigue la guacharaca, la comba De ahí viene el acordeonero Y empieza a doblar Cuando empieza a doblar el acordeonero Ya lo deja todo listo Entonces viene el patrón armónico Que es el bajo El bajo, después del bajo viene guitarra, viene piano Ya viene, lo último es el cantante Cuando el cantante viene chata, chata Si es muy afinado lo dejamos así Si es un poquito que tiene falencia de afinación Pues lo ayudamos Las voces Primera y segunda los coros que necesiten Luego viene la mezcla Después la masterización es lo último O sea, y de ahí tenemos el producto final Que es lo que escuchan ustedes A través de las plataformas De los CD, etcétera, etcétera Que fue en balne ¿Qué es lo que escuchan ustedes? Miren el micrófono Aquí, sí, para mostrárselo Para que lo vean bien Esto es bien bonito Que lo sepan para aquí Para que vean como los artistas aquí Esta es nuestra masa Estas son las cabinas de grabación Hay tres cabines Como lo están viendo Miren, cabina dos Cabina tres allá Y este es un espacio Bien bonito Que quiere compartir Miren eso Aquí hay un vidrio Este es un vidrio Que divide La cabina de Mando O sea, la de la consola La que está de aquel lado ¿Sí ven? Entonces ahora Vamos para allá Ahora vamos para allá Vamos a salir de aquí Para que vean Todo esto es un recorrido Vean No consume alimento Porque es malo Bueno, aquí entramos en materia Si ven Aquí está la consola Esta es la consola De R8 SOM Estos son los pre-lubificadores Tarelletas de sonido Ahí están los parlantes Y ahí están Este es mi estudio Para la gloria de Dios Aquí Estamos cocinando Lo que puede ser El CD del año Es un proceso bien bonito Al proceso de grabación Miren, desde ahí se ve allá Si ven De allá vinimos ahorita Para poder entrar allá A aquella sala Donde está el micrófono Hay que darse ese vueltón Que me di yo por allá Porque si no El sonido pues Si no tiene la adecuación Se puede filtrar Y daña las mezclas Ya estoy ya Ándese pasando Muy bien Ahí está grabando ya Suéltalo, el esqueleto De nada vale en el mundo Ese tan orgullo De nada vale en el mundo Ese tan orgullo De que no sirve en la vida Se está creído Si todo aquello Se vuelve nada Sabe que todos nacimos Pa' ser difuntos Y al fin y al cabo Tardo o temprano Toda esa grandeza Siempre se acaba Por eso es que Todo el mundo Pa' mí es igual Ya respeto al niño Y respeto al viejo Le habla que tiene plata Que no la tiene Al acomodado Y al limonero Se acaba la vida Se acaba el misterio Cuando uno se muere Ya no vale nada Aquí vale igual Un pobre por diosero Que el más ilustrado De la sociedad Vale el viejo Lo mismo que el pop Vale el blanco Lo mismo que el negro Y vale el rico Lo mismo que el pop Pa' de nuevo Para ya Hoy ahorita lo vacilo con el No sé para que lo trajiste ¿Qué hora ya he dicho que no? No sé para que lo trajiste Maestro Hermes El negro grande Rey Vallenato 2011 Número 44 Del festival de la leyenda Vallenata ¿Cuántas horas en promedio Maestro Demoran ustedes Acá en un estudio De grabación? Bueno Creo que también Es dependiendo De los temas Correcto Bueno Se trata por decir Si son 12 temas Ahí nos estamos gastando Para que quede bien 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 Unas 150 horas Pero para que quede El trabajo a gusto De nosotros Haciéndole Todas las percusiones Lo que Lleva el vallenato Y los temas Que haya que meterle Algo moderno También se le mete Eso lo va pidiendo Los temas Luego viene el proceso De la mezcla De la masterización Y eso dura bastante Bastante Porque uno Ya uno sabe de esto Y uno quiere Es que quede En el punto Que uno necesita YH Music Tour Eso es Gerardín Hernández Nuestra querida Compañera De la música Es una música Completa Toca batería Desde todo Hace tour Para los que estén Interesados En viajar Por todo el mundo A irrupal Sobre todo Busquemos a ella Que ella la encarga De todo eso Fuerte abrazo Mi gente de Colombia Le saluda Rolando Ochoa Y si quieres conocer Los sitios turísticos Y la buena historia Y la verdadera historia De aquí De todas las cosas Del valle YH Es la indicada Una buena guía Para que pues Puedas conocer Más de nuestra cultura Un abrazo Ay yo soy El amor amor Soy el verso Y la policía Cargada de melodía Con notas Y un acordeón Hola que tal Mi gente bella Yo soy Leo Salcedo Rey Vallenato De la canción Inédita 2018 Y a ti Turista Cuando vengas A Valledupar Te invito A que busques A la mejor empresa Turística Que hay YH Es La de nuestra Gran amiga Geraldín Hernández No Te pierdas La oportunidad De meterte En los rincones Más exóticos Y más especiales De nuestra linda Región colombiana Especialmente De aquí De aquí De Valledupar Bueno yo tuve La dicha De estar con él En los estudios De Rolando Ochoa Fue el productor De nuestro primer CD turístico Es el que tanto Les gusta a ustedes Donde tengo canciones De la leyenda De la sirena Para el turista Valledupar Y otros Leo gracias Por atendernos En tu estudio Y aquí estuvimos En folclora Cielos abiertos Con YH YH Music Club La agencia de viajes Que prefiere Los barrios Del Vallenato Donde Cielos abiertos Cielos abiertos